Ahora sí, ahora sí, es un momento muy especial para nosotros, queremos que todos los que están aquí esta noche lo hagan. Queremos que todos los que tengan el móvil, desciendan la linterna, vamos a encender la linterna así moviéndola de un lado a otro. Venga, pero queremos ver todo, 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 todo de recinto lleno. Vamos a ir a la linterna arriba, venga. La linterna, más linterna. La plaza, que se vea bonito. Esta noche, esta noche se lo pedimos nosotros más, más, más que nunca, ¿vale? Le pedimos que colaboren con esto, con la linterna arriba. Suban esas luces de los móviles. Eso es. Oye, más, más linterna. Que se vea bonito. Corre atrás. Más, más, más. Más luces, más luces. Eso es. Y bueno, y aunque realmente tenga la linterna arriba, yo quiero que todos los que estamos aquí esta noche, todos, todos, todos los que estamos aquí esta noche, vamos. Vamos a dar un fuertísimo, fuertísimo, pero fuertísimo, más fuerte que nunca. Un aplauso para el gran maestro Miguel. El aplauso para él. El aplauso para él. Que levanten la mano, quien no lloró a Dios, que levanten la mano, quien sufrió por amor, que levanten la mano, quien no lloró a Dios. Que levanten la mano, quien no sufrió por amor, que levanten la mano, quien no sufrió por amor. Y quien no lloró a Dios, que levanten la mano, quien no sufrió por amor. Que levanten la mano, quien no sufrió por amor. Que levanten la mano, quien no sufrió por amor. Que levanten la mano, quien no sufrió por amor. Que levanten la mano, quien no sufrió por amor. Que levanten la mano, quien no sufrió por amor. Ella tiene todo lo que siempre son Es la chica que busqué Es la chica de mi piel Mi primer amor, mi primera vez Ella es el regalo que yo canto fue Cuando no pensaba ya En volverme a enamorar De ella es como el sol Pero tu amanecer Por el amor Por el amor Somos dos hombres con un disco Pero yo sé que ella me quiere a mí Y que juega conmigo Por el amor Por el amor Somos dos hombres con un disco Pero yo sé que ella me quiere a mí Y que juega conmigo Y un día Música 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 Venía cantando una canción en el coche antes, cuando venía para casa se me olvidó. Felo tiene que acordarse, la buena canción era Felo. Porque yo donde quiero que vaya en el coche, que ustedes no se lo crean, yo voy cantando porque es que yo no sé hacer otra cosa. Cuando mi madre me parió, dice que lo primero que dije fue ¡Ay! Del talegazo que me pegué con todo el piso, imagínense. No me acuerdo ya. Ya no recuerdo. Bueno, pero da igual, son todas las canciones que ustedes... La que yo le cante. ¿Eh? No es que yo sea madrugador, pero soy amigo del amanecer. En la copla está, en la... con los delantes de la... Es que se me ha visto llorando tanto, pues ya le he contado de mi querer. Aquella malvada que tú ves allí, alegando mentira a su nuevo amor, alegando mentira a su nuevo amor. Siempre pretendiendo que sufre tanto, siempre pretendiendo que es una flor. Con él, sí que son mis flores. Con él, sí que son mis flores. Sé que es una mujer que no puede querer. Sé que es una mujer que no puede querer. Y aunque... Sé que es un recuerdo que me envenena. A ver si consigo arrancar esa pena. A ver si consigo arrancar esa pena. Pero creo que ya no la vuelva a tener. ¿Cómo suena yo otra vez? A ver. ¿Cómo dice? ¿Cómo suena yo otra vez? ¿Usted se fija cómo suena esto? ¿Eh? ¿Vamos, vamos pa'lante? ¿Vamos pa'lante? Venga, vamos, con música y todo, venga. Con música y todo, para que le haga aire, venga. Música. Que le guste sacarte el cuero. Música. 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 No es que Pero soy amigo del avance Y es que se me ha visto llorando tanto Pues ya me he contado de mi querer A la segunda parte Aquella maravilla Arregando mentiras un nuevo amor Siempre pretendiendo que sufre tanto Siempre pretendiendo que es una flor Pero yo Queda tú en mis brazos sin condiciones Que le di mi cariño a mis emociones Sé que es una mujer que no puede querer Y aunque Sé que es un recuerdo que me envenera A ver si consigo arrancar esa pena Pero creo que ya no la vuelvo a tener En la misma barra con el mismo cuento Con la misma copa Con la misma pena En el mismo asiento Con el mismo tema Con el mismo aliento Con la misma lágrima Y otra vez En la misma barra con el mismo cuento Con la misma copa Y otra vez Deseando mucho que regrese a casa Con el mismo beso Con el mismo amor Aquella malvada que tú ves ahí Alegando mentiras un nuevo amor Siempre pretendiendo que sufre tanto Siempre pretendiendo que es una flor Con el mismo beso ¿Cómo sigue? Con el mismo beso Arriba familia Que no puede Que le di Sé que es una mujer Sé que es una mujer Qué bonito, qué bonito Dice Y aunque A ver si consigo arrancar esta pena Pero creo que ya no la vuelvo a tener Y otra vez En la misma barra con el mismo cuento Con la misma copa Con la misma pena Y otra vez Deseando mucho que regrese a casa Con el mismo beso Con el mismo amor Con el mismo amor Con el mismo beso Con el mismo beso Con el mismo beso Con el mismo beso No, 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 no El aplauso con tranquilidad, día a día llevarlo bien, porque quiero que ustedes sigan disfrutando, quiero que sigan disfrutando con esta gran orquesta que ya tiene 45 años ya quisiera tenerlo yo ya quisiera tenerlo yo los 45 años nada, decirles que les quiero muchísimo, que les he hecho mucho de menos, que no se lo crean sé que está todo el mundo preocupado, pero sé que están ahí, que para mí es lo más importante saber que están ahí acompañando a mi armonía sigan disfrutando familia, buenas noches Santa Vida, les quiero de corazón, besito buenas noches Miguel Miguel bueno vengan, seguen con nosotros vamos a cantar eso que dice así suavemente mes besito 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 es